El Deporte Universitario de la UNAM 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 Y sobre todo recuerden que pueden encontrar nuestros recintos en donde entrenamos y el contacto personal para que ustedes puedan iniciar a entrenar en la página oficial de Deporte UNAM Y en el Facebook también oficial de Deporte UNAM Además busquen en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y cualquier cosa estamos en el ex reposo de atletas casi todo el día para que puedan unirse a los equipos representativos Eso es lo que ya loHHH